El año 2022 ha sido difícil, pero marca un periodo de recuperación paulatina en todos los aspectos de la vida. La crisis financiera internacional, con su impacto en el mercado interno y la inestabilidad del sistema electroenergético nacional, incidieron sin dudas en que no se alcanzarán las metas de los principales indicadores de la economía, que aunque superiores al año anterior, distan de lo necesario para satisfacer las necesidades del pueblo. Villaclara es un reflejo de esta realidad. Durante el año se trabajó en la implementación de la estrategia económico-social con sus medidas para recuperar la economía. En el territorio este objetivo se expresa en las estrategias de desarrollo a todos los niveles, en las que se busca que cada territorio tenga soberanía y aporte al país, pero sea capaz de autoabastecerse en primer lugar. Así quedó demostrado durante las evaluaciones que se realizaron en Camaguaní y Santo Domingo, en sus principales líneas, infraestructura, comunicaciones, programas de la vivienda y producción de alimentos, entre otras. Siempre bajo el principio de estimular la vinculación entre ciencia y gobierno. Por ejemplo, los ingresos del sistema empresarial, a pesar de que no se cumple, se estima un 99,2% de cumplimiento, sí han tenido un crecimiento de 6.235 millones de pesos, que esto tiene un impacto positivo en cumplimiento de los ingresos al presupuesto de la provincia y el crecimiento de esto. En cuanto a la implementación de la estrategia y los proyectos que tributan a ella, el trabajo se sustenta también en la Plataforma Articulada para el Desarrollo Integral Territorial, a partir de ejes estratégicos que impactan en el fortalecimiento del papel de los municipios. Villa Clara cuenta con 197 proyectos de desarrollo local y sus ingresos ascienden a 139,2 millones de pesos, lo que ha generado una utilidad superior a los 45 millones, de los cuales el 5% constituye un aporte a los consejos de administración municipales para reinvertir en el desarrollo. El proyecto consiste en harinas de arroz, maíz y sorbo, que se hace una premezcla para la producción y elaboración de dulces para pacientes celíacos y pacientes diabéticos. Nosotros, por la escasez de la harina, decidimos empezar a trabajar y hacer una investigación profunda y buscar asesoría de la Universidad Central de las Villas con la Oficina de la Propiedad Industrial para empezar a trabajar en base a esos cereales que son libres de glúteo para ese tipo de pacientes. La Canastía es el proyecto de desarrollo local que se hizo para la localidad de Santa Clara. Ya están acercándose que quieren contratar lo que es la parte de la Canastía, aunque nosotros no solamente hacemos Canastía. A la vez, se trabaja en un grupo de proyectos vinculados a la ciencia y la innovación, liderados por la empresa Interfaz de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, las dos incubadoras de proyectos y otras instituciones científicas de la provincia. Desde el punto de vista económico, contractual, etc., nosotros somos empresa y nos entendemos con la empresa, pero además la universidad es sonista de nosotros y por tanto recibe beneficios a partir de ahí. Y también en tiempo hacemos que nuestros académicos, nuestros investigadores y docentes sepan trabajar en los tiempos del sector productivo y los servicios, que no son los tiempos académicos. Hay que dar una solución en un tiempo dado. En la circulación mercantil minorista, el cumplimiento supera lo planificado y al cierre del año se espera un crecimiento de 450 millones de pesos, aunque no se logran niveles de ofertas que permitan estabilizar los precios. Este resultado se sustenta en su mayoría en la aplicación de la resolución 99 del Ministerio de Comercio Interior, que también propicia el incremento de las utilidades y el pago de estimulaciones trimestrales a los trabajadores del sector. Esto ha sido el 90% de todos los logros que hemos tenido hoy y como estamos hoy comprados. Gracias a los pequeños agricultores, gracias a los trabajadores por cuenta propia, gracias a toda la gama esta que se puede usar libremente de comprar, hoy el bufé no se ha cerrado. Hoy la barriada no se ha cerrado, hoy la piscina no se ha cerrado. Se ve otra imagen, otra perspectiva de los trabajadores, tienen otra forma de ver las cosas, porque cuando ya tú tienes muchos productos en los mercados, tienes muchos productos en las bodegas, porque la compra de 99 es con bodegas también, y la población está contenta, se siente más contenta. En el autoabastecimiento municipal se estiman 33,2 libras per cápita para finales de año, y siete municipios quedan por debajo de este valor. Pero decrecen significativamente las producciones pecuarias, y el crecimiento de los cultivos varios sustentado en la aplicación de la ciencia y la técnica, no impacta en un descenso de los precios finales de venta a la población. Las producciones, que es uno de los elementos fundamentales de la economía, bueno, en Villaclara hay 173 producciones que son las principales, de ellas no se va a cumplir el plan en el 68,2% de esto, y bueno, 55 de ellas sí van a tener un resultado positivo en cumplimiento del plan. Destaca de manera significativa el crecimiento de la producción de asfalto en 10.000 toneladas, y los materiales de la construcción, que es más ligero el crecimiento, lo cual ha contribuido a satisfacer en Villaclara, y a ir dando respuesta a un grupo de planteamientos de la población, incluso algunos envejecidos. La producción de bienes y servicios con destino a la exportación, de forma general, no cumple con sus planes, pero en los casos del tabaco en rama beneficiado, la langosta y el vitrofural, sí se aprecian resultados positivos, y el tabaco torcido, principal reglón para comercializar fuera de fronteras, no alcanza los valores esperados, pero logra un crecimiento decisivo para sostener las exportaciones. Otros elementos importantes que han tributado al desarrollo de la provincia, son los nuevos actores económicos que se insertan en las prioridades territoriales. Actualmente Villaclara cuenta con 331, de ellos 330 son micros, pequeñas y medianas empresas, y una cooperativa no agropecuaria, donde han sido significativos los encadenamientos productivos y el aporte de bienes y servicios en todas las esferas de la vida. Y que el país pueda continuar su avance, reduciendo importaciones e incluso maximizando también las potencialidades para la exportación. Yo creo que ese es el principal reto, lograr mantener una empresa que sea eficiente, que sea sostenible en el tiempo y que además se encadene al sector de la economía para que funcione realmente como un actor económico en función de la unidad de nuestro país. Bueno, se esperan obtener cuatro toneladas diarias de néctar, de fruta, envasados en doypac, de diferentes sabores, guayaba, piña y mango fundamentalmente, pero igualmente se están tratando de fomentar el cultivo como el maracuyá y la cereza. Inicialmente es el mercado nacional que es fundamental, nosotros estamos trabajando fuerte en llegar al sector agropecuario, al comercio interior, y una vez que terminemos o que estemos a un punto alto, exportar, ¿por qué no? Para el 2023 los retos no son pocos. Se deben concretar las acciones territoriales para controlar la inflación, los precios irracionales y las ilegalidades, recuperar la empresa estatal socialista, fortalecer los lazos con los nuevos actores económicos y proyectos de desarrollo local y avanzar en el cambio de la matriz energética para que la economía funcione como un engranaje perfecto donde el resultado final sea la satisfacción del pueblo. Desde Villa Clara, Griselis Moreno, Sistema Informativo de la Televisión.